Fernando Eymike En 1970 en la Ciudad de México nace Fernando Eymike. Es de origen alemán, sin embargo es un director de cine mexicano. Su inclinación fue primeramente a la fotografía y posteriormente al cine cuando conoce a Emanuel Lubensky, quien había estudiado cine. Decide entonces estudiar en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, donde realizó el examen, pero fue rechazado. Después se dedicó a ver filmes un año completo y por fin fue aceptado en el CUEC. Trayectoria Al comienzo de su carrera realizó videoclips para grupos de música como Molotov con Rastamandita, Jumbo con Siento P y Plastilina Mosh con Mr. P. Mosh, con cuales obtuvo varios premios MTV. Hizo además varios cortometrajes y resultó ganador con uno de ellos, La suerte de la fea, a la bonita no le importa, en el año 2002. En el 2004, con 43 años de edad, realizó el largometraje titulado Temporada de Patos, con el cual obtuvo en los premios Ariel el galardón a la mejor película y otros 11 galardones. En el 2008, Tech Thaoe constituyó su segundo filme coescrito con Paola Markovich. Con dicho filme obtuvo el premio internacional de la crítica Fris Pesci y el Alfred Bauer en Berliné. Esta película relata la historia de Juan, adolescente de 16 años, que da un recorrido por la ciudad buscando una refacción para un automóvil que acaba de chocar con un poste. Y es así como descubre que una familia poco antes ha perdido de esa misma manera al padre. En el 35º Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano en La Habana, se encontró dentro de los cinéfilos a Fernando E. Mique, con una cinta mexicana de ficción titulada Club Sandwich. Por esta misma película recibió la concha de plata al mejor director en la 61ª edición del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que tiene como hilo central cómo el descubrimiento del deseo adolescente cambia la dependencia entre un muchacho y su madre.